¿Qué es la mesa de diálogo? Una anomalía en el curso tradicional de esta emisión, porque prácticamente estamos esperando que el presidente de Morena dé a conocer en cualquier momento en conferencia de prensa esta definición de las casas encuestadoras que habrán de llevar a cabo la encuesta madre, pero intentaremos, pues en la medida de lo posible, que esto no nos atropelle en gran medida. Así que le doy la bienvenida ya, sin más preámbulo, a los tres invitados a esta mesa. Julio Broniman, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Miguel Martín y Kurt Hatchback, muchas gracias a los tres. Entonces, una disculpa, una disculpa de antemano, si de repente tenemos que abrir un cortón. Lo que está ocurriendo hoy en Morena, pues impacta directamente en el país. Julio, ¿cuál es tu lectura sobre este escenario que se abrió a partir de lo que ayer dijo e hizo Marcelo Ebrard? Perdón, ya estoy. Primero que nada, muy buenas tardes, ya casi noches a todos los compañeros que están en el panel. Como siempre, un gusto y un honor estar aquí en Sin Censura. Y desde luego, un saludo y un abrazo a la distancia a toda la audiencia que está conectada y que está atenta a esta transmisión. Y bueno, pues así es Luis Guillermo, con relación a la pregunta que tú estás haciendo, pues es un tema que se ha estado tocando en distintas redes sociales prácticamente desde el mediodía de ayer. Es un asunto que no nada más ha cimbrado dentro de lo que viene siendo la vida política de lo que viene siendo el partido como tal, sino también hay otros sectores de la población que también de alguna manera han volteado a ver y a preguntarse qué es lo que está sucediendo. Pero bueno, con relación a esto, yo quiero mencionar que a mí en lo personal, y lo digo a título personal, a mí no se me hace ajena la postura que está tomando Marcelo Ebrard al respecto, porque simple y sencillamente, hagan de cuenta que estoy escuchando a Camacho Solís cuando las cosas no salían como él quería en su momento. Y lo menciono porque Marcelo Ebrard fue pupilo y fue una persona muy cercana al PRI de Camacho Solís. Entonces, después de una larga temporada en el PRI, hemos visto a un Marcelo Ebrard que ha estado militando en distintos partidos políticos, en distintas fuerzas, con distintas corrientes o ideologías, como lo viene siendo el Verde Ecologista en su momento, Movimiento Ciudadano, estuvo también dentro de las filas del PRD, también por ahí tuvo una breve participación, yo un breve tiempo, creo que no fue más de, más que un poquito más de un año, de un partido político que él mismo estuvo impulsando, para finalmente terminar aquí en lo que viene siendo el Movimiento de Regeneración Nacional. Con relación a la postura que él ha tomado al respecto, yo recuerdo que cuando él dejó de estar al frente como autoridad, dentro de lo que es el gobierno de la Ciudad de México, de aquel entonces, sí hubo un ataque y una guerra sucia, un embate mediático en contra de él, recordemos que él tuvo que salir del país, y prácticamente tuvo que estar una larga temporada en Francia, y pues, digo, se oye muy feo, pero pues lo estaban tratando de ubicar, había una serie de señalamientos en su contra, ¿y quién es el que lo va a traer al país? ¿Quién es el que de alguna manera va a limpiar su nombre y va a meter las manos al fuego por él y prácticamente abrirle la oportunidad, darle nuevamente la oportunidad de tener una participación completamente abierta, una participación pública dentro de lo que viene siendo la política en esta cuarta transformación? Pues es el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ahora, con lo que está haciendo ahorita Marcelo Ebrard, recordemos que él fue prácticamente el primero, siempre ha sido el primero en querer tomar la iniciativa a manera de querer marcar como una especie de tendencia, no sé si para bien o para mal, pero creo que es parte de su estrategia, pero en esta estrategia, porque realmente si él pretende que con esto lo van a, ahora sí que puede incrementar su popularidad o algo así, yo creo y considero que simple y sencillamente se está metiendo solito un autogol. Ahí el equipo cercano que tenga de asesores, no sé qué le estén diciendo, no sé cómo lo estén asesorando, pero a mí en lo personal esta estrategia de salir, y lo voy a decir así de fácil, es como tirarse al piso para ver quién lo recoge, pero creo que lejos de que lo vayan a recoger, más bien lo pueden llegar a pisotear. Ahora, dice cosas muy ciertas, sabemos perfectamente que desde que empezó todo este proceso, se firmó un acuerdo, el acuerdo del Consejo Nacional de Morena, para que de manera imparcial, democrática, unitaria y transparente, se logre profundizar y dar continuidad a la cuarta transformación de la vida pública de México. Es un documento donde vienen términos generales, etapas, fechas, plazos, registros de aspirantes, recorridos de los aspirantes, encuestas y los resultados. Es un documento que se publicó en las redes sociales, y si analizamos ese documento, pues yo creo que en parte puede tener cierta razón en mencionar algunos puntos relacionados a lo que han estado haciendo, bueno, más bien Claudia Sheinbaum, porque en ningún momento se toma la molestia de hablar de Adán Augusto, que se me hace una desatención. Si estamos o no de acuerdo con Adán Augusto, pues finalmente le está compitiendo, ¿no? Noroña, omite a Noroña por completo también, y estamos hablando que estos dos también son pilares dentro de lo que viene siendo este movimiento, ¿no? Y también es una desatención, aunque no nos guste, porque yo sé que muchos de nosotros a lo mejor no estamos de acuerdo con el actual y el proceder de este Ricardo Monreal, y desde luego con el dichoso Güero Velasco, bueno, pues si ya están dentro de esta etapa, de esta recta casi casi final para ver, para participar, a ver quién se va a quedar al frente de lo que es, aquí tenemos esta imagen, ahí están los seis. Entonces, de alguna manera yo creo que aquí Marcelo Ebrard simple y sencillamente señala a Claudia Sheinbaum porque siente pasos en la azotea por Claudia Sheinbaum. Y es una desatención por completo lo que está haciendo hacia los demás aspirantes. Estemos de acuerdo con ellos, nos gusten, nos agraden o no, finalmente están dentro del movimiento, ¿ok? Ahora, de que el señor, de que Marcelo pueda moverse, hacer un movimiento lateral y unirse hacia otras fuerzas políticas, pues ya lo mencionó Noroña, ya se ha dicho mucho en redes sociales, creo que no sería ajeno o no sería extraño que se lanzara, no por la coalición, por esta alianza de la oposición de Claudio González X, no, más bien creo que todo pueda apuntar a que posiblemente, posiblemente se acerque o ya tenga negociaciones con la gente de Movimiento Ciudadano, porque finalmente él fue parte de ese partido en un pasado no muy lejano. Pero bueno, este es mi comentario. Ahí está, ahí está, pues la pregunta, la pregunta que lanza Julio Brónimam. Miguel Marín, Miguel Martín, perdóname, un gusto saludarte y también un gusto integrarte a esta conversación. Me pregunto, me pregunto como decía Julio, Ebrard se equivocó con su estrategia y le está resultando contraproducente, en vez de que lo levanten ahora que se cayó, ¿lo van a pisotear? ¿Tú qué opinas? Gracias, Luis Guillermo, y sí, pues mi posición en el fútbol nunca fue portero. A mí me dicen Luis Miguel, así que no te imaginarán. Sí, así pasa. Bueno, pues muchas gracias. Fíjate que un buen termómetro, muy inmediato, y que por cierto, pues nos ahorra el gasto en grandilocuentes encuestas precisamente, en empresas. El termómetro inmediato, pues es el chat. Yo estoy, estamos nosotros monitoreando el chat, pues no vemos a alguien que surja por Marcelo Ebrard, no vemos a alguien que realmente le esté dando su apoyo, o que esté considerando que fue una movida inteligente por parte de que finalmente se trata esto de estrategia, finalmente se trata de, probablemente esta decisión que tomó, pues la tomó junto con sus asesores, y la tomó junto con algunas otras personas que van con él, pero a muerte, ¿no? En el proyecto, probablemente de su famoso war room, de su cuarto de guerra, pues salió esta decisión de hacer señalamientos, como bien lo dice Julio, pues de cierta manera hasta ser un poco excluyente, ¿no? Como decir, pues los de abajo, en teoría abajo, no importan, los que vienen atrás en la encuesta, no importan, sino que nada más es entre Claudia y yo, y a Claudia la están consintiendo de más, a Claudia la están posicionando, no, no creo que, yo creo que este tipo de cuestiones se hacen a posteriori, ¿no? Yo creo que compites desde el primer momento, pues con las condiciones que están dadas, con las condiciones que aceptaste, y creo que fue una imprudencia, fue una gran imprudencia, porque como les digo, pues aquí tenemos al chat que nos está dando la muestra, y creo que es una muestra significativa importante en términos estadísticos, porque pues es un chat muy nutrido, y aparte pues de gente muy involucrada en el movimiento, y yo considero que, escuchando la voz del pueblo, pues Marcelo simplemente se equivocó, algunos dicen, se lo cargó el payaso, otros dicen, cavó su tumba, y demás, este, phrase, verbos compuestos que tenemos en español para cosas tan, tan peculiares como esa, si en efecto yo creo que el camino de Marcelo Ebrard, pues ya no va a ser el mismo en el resto del proceso, es un proceso que nosotros al principio decíamos, pues a lo mejor va a ser cortito, qué bueno que sea un proceso corto, qué bueno que no lo hayan prolongado demasiado, para que pues no desgaste al movimiento, para que no haya una desbandada, no haya una atomización de quienes finalmente tenemos que ir juntos, y eso es lo que ha sucedido un poco, creo que sobre todo, pues sobre todo en este momento, es Marcelo, en algunos momentos ha sido Noroña, en otros momentos ha sido, ha sido Ricardo Monreal, y en este caso, pues la exclusión, sí es, pues aposta, ¿por qué? Porque cuando me refiero a ellos, es que ellos sí se han quejado mucho, sí se han tirado al piso, se han hecho señalamientos directos, algunos señalamientos directos, que si lo sacáramos de, si lo pusiéramos en otro contexto, pues parecería que no estamos oyendo a un obradorista, parecería que no estamos oyendo a una, a un continuador, a un potencial continuador, de la Cuarta Transformación, entonces, a pesar de que el proceso fue relativamente corto, o se diseñó como corto, pues creo que algunos hicieron lo necesario, para atomizar el movimiento, para desgastar, incluso la relación con el propio presidente, y para decepcionar a algunos, que pues van a salir en desbandada, no se sabe si hacia la apatía, si hacia el abstencionismo, o incluso hacia la derecha, ¿no? Porque pues no se sabe, esto es muy, muy aleatorio, pero pues sin duda, creo que Marcelo Ebrard, rompió el código de cierta manera, el tiempo yo creo que ya nos dirá, si esto fue un acto de valentía, o un berrinche, pero por lo pronto, y si nos remitimos, como les digo, pues a lo que dice el pueblo, que finalmente es, para quien se trabaja, y eso no se debe de olvidar, en ningún momento, pues si nos ceñimos a eso, pues la movida de Marcelo Ebrard, no fue la más inteligente, y creo que al contrario, pues va a operar, en contra de su propia precandidatura. Ahí también habría que preguntar, Kurt, si esta decisión, que como dice Miguel, pues podría ir a contracorriente de los propios intereses de Ebrard, va a significar, pues el preámbulo de una ruptura, tú ves en este escenario, la posibilidad de una decisión, en el movimiento de transformación, escuchas, ves, la posibilidad, de que se rompa, esta, de por sí, muy, de símbolo, la unión, en la cuarta transformación, y el éxodo, de Ebrardistas, hacia otros movimientos políticos. Creo que tienen, esa. ¿Qué es este? ¿Ya? Ok. Esa es la gran pregunta, este, y pues, primero, antes que nada, un saludo, Luis Guillermo, este, pues, un gusto, conceder contigo, y con mis estimados amigos, pues, Julio y Miguel Martín, ¿no? Pues, para intentar contestar la pregunta, yo diría, antes que nada, que creo que más o menos el partido está funcionando como debería funcionar, ¿no? Como han señalado mis compañeros, pues, Ebrard, pues, se pasó, ¿no? Pero los demás candidatos no lo acompañaron en eso. Básicamente lo han dejado solo en eso. Yo creo que es un punto muy, muy importante, ¿no? Alar Augusto dijo que hay que respetar el proceso, ¿no? Noronha, pues, ha tenido palabras muy fuertes, este, acerca de lo que, lo que dijo, este, Ebrard. Incluso, Monreal dijo en algún momento, bueno, y luego, pues, básicamente que parece que no está yendo por ese camino, este, tampoco. Entonces, parece que, ¿no? El partido está funcionando, aislando Ebrard en, en, en esa situación, ¿no? No veo una ruptura inminente de, ¿no? En este, en esos términos, ¿no? El partido, el proceso tal como se estableció, está funcionando, en el sentido de que todos firmaron, ¿no? Al principio, aceptaron las condiciones, y ahora están, ¿no? En esto de escoger, este, las casas, este, las encuestadoras, ¿no? Y yo creo que, pues, esta es una lectura que podemos darle, ¿no? Una lectura es que Ebrard, pues, acepta que está en segundo lugar, de hecho, está actuando como un clásico, un clásico candidato de segundo lugar, en muchos, en muchas situaciones, ¿no? Incluso en, en otros, en otros países, que es cuestionar la, la validez del proceso. El problema es que él cuestiona la validez del proceso, no desde el principio, sino ahora que las encuestas se han solidificado en su contra. Incluso, la brecha entre Scheinbaum y él ha crecido un poco en esas semanas. Entonces, en lugar de parecer una crítica propositiva, con principios, parece nada más interesado, ¿no? Es decir, esperar a que las encuestas se solidifiquen en tu contra, y ahí sí atacar las encuestas, no me parece una estrategia muy sensata, porque pareces un interesado, ¿no? Pareces alguien que está perdiendo, y pues ahí sí quiere, pues, romper, hace cierto momento. O además, amenazar con romper, ¿no? Porque podría ser que nada más está intentando vender caro su amor, para ver lo que puede conseguir, ¿no? En este, en la siguiente configuración, ¿no? En el gobierno de Scheinbaum, o en el Senado, o en donde, para él y para su gente, en donde termine, este, llegando. ¿No? Ah, lo veo muy difícil que él salga, ¿no? Este, Monreal, intentó hacerlo hace unos meses, le salió muy mal, ¿no? Ah, obviamente, los comentarios de Ebrard no han caído bien, el grueso de, de los morenistas, ¿no? Y creo que, si él intentara salir ahora, a Movimiento Ciudadano, incluso dicen, pues, estaban dando brazaletes color naranja, en el evento, y no sé qué cosa, ¿no? Pues, llegaría a Movimiento Ciudadano, con un capital político, muy reducido, ¿no? Y sería visto como, pues, traidor al movimiento, y, ¿no? Entonces, sería, mucho para ganar bastante poco, ¿no? Lo que ganaría, pues, el que ganaría sería Movimiento Ciudadano, como partido, ¿no? Ellos encantados, ¿no? Como Marcelo Ebrard, como candidato, difícilmente veo, es una ventaja para él ahí, pero, pues, nada está cantado en la política, ¿no? Puede que él decide acatar ahora, pero luego en enero intenta hacer algo, ¿no? O en febrero, es decir, las estas cosas nunca se resuelven de una vez por todas. Claro. Como bien dice, pues, mi amigo César Fas, este, la política es un oficio constante, ¿no? Entonces, este, apagas un fuego ahorita, pero puede volverse a encender, en otro momento, ¿no? Pero yo creo que definitivamente no fue un movimiento pensado y muestra una sorprendente falta de tino político de esperar hasta que las encuestas no te favorecen para decir no me gustan las encuestas, ¿no? No me parece que esté funcionando como él haya querido. Aquí también habría que analizar el impacto que va a tener principalmente en los sectores opositores. Julio, ¿tú crees que esta decisión de Ebrar y esta especie de sisma que pudo haber provocado al interior de Morena impacte de manera positiva o de manera favorable a la oposición? ¿Donde prácticamente están en las mismas? Bueno, mira, fíjate que esta pregunta es una excelente pregunta, Luis Guillermo. Qué bueno que haces este planteamiento. Vamos a desarrollarlo así como tal. La oposición, hemos visto que en las redes sociales se le ha dicho hasta con un hashtag la oposición moralmente derrotada y se han utilizado otro tipo incluso hasta de palabras y modos antisonos. sonantes para referirnos a lo que viene siendo la actual oposición hasta el día de hoy, ¿no? Pero si aquí estamos viendo que dentro del movimiento se ha estado manejando un planteamiento de una revolución de conciencias, de una revolución moral, de una unidad, pues definitivamente este tipo de actitudes que Marcelo está en su derecho de hacerlo, pues lejos de fomentar una unidad, yo considero que siempre y sencillamente están generando un parteaguas. Se está haciendo una fisura que de alguna manera es inevitable, es parte del crecimiento de un movimiento, ¿ok? El presidente ha dicho en repetidas ocasiones, y de hecho, si nos podemos analizar varios sucesos a lo largo de la historia del pasado, prácticamente inmediato, no nada más a principios de este siglo, sino también a finales del siglo XX, mediados y principios del mismo siglo XX, me refiero a la Revolución Mexicana, muchos de los que estaban dentro del mismo bando, una vez que de alguna manera terminaba esa, lo que ahora conocemos como etapas, en el movimiento revolucionario, pues de repente se convertían, muchos que estaban en el mismo bando, muchos de ellos se volvían, o se convertían en opuestos, y venía como un conflicto interno por una especie de cotas de poder, a ver quién finalmente se iba a quedar con esa parte de poder que creían merecer, porque habían luchado más, otros porque habían luchado menos, y esto viene sucediendo a lo largo de todo lo que es la historia del México en la primera mitad y segunda mitad del siglo XX, y hasta ahorita, ¿no? Y un ejemplo muy claro y tangible lo estamos viendo hasta ahorita. Lo que yo me refiero es que esto es una condición normal en el comportamiento del ser humano, ¿no? Si hacemos un análisis un tanto sociológico, antropológico, inclusive nos vamos a datos históricos, pues ejemplos los vamos a tener muchos, ¿no? Ahora, con relación a lo que viene pasando o qué puede suceder con la oposición, estamos viendo que tenemos una oposición que simple y sencillamente, entre ellos mismos, no pichan, no cachan y no dejan batear. De alguna manera la tenemos papita. De este lado. Por lo tanto, yo en lo personal considero que es una lástima que este tipo de situaciones estén sucediendo. Por lo tanto, si está pasando esto, que es parte del crecimiento, es el momento idóneo para empezar a cernir el movimiento, para empezar a cribar, para empezar a hacer a un lado de alguna manera todo lo que no nos sirve para edificar precisamente lo que es y poder consolidar y tener un andamiaje más firme y más estable para lo que es esta cuarta transformación y esta revolución de las condiciones. Y me refiero, creo que ahora sí es el momento para prestar atención y como lo he dicho en distintos medios y en otros espacios, es el momento de prestar atención y no darles la oportunidad a un montón de neoliberales disfrazados de chalequito guinda que simple y sencillamente están de alguna forma colonizando el movimiento. Y muchos de ellos, inclusive, pueden estar cerca de algunos si no es que de todas y cada una de las corcholadas. Entonces, el impacto que pueda tener esto con relación a la oposición, yo creo que de alguna manera no es que los ponga en ventaja, no los va a poner en ventaja, pero simple y sencillamente esperemos que esto no represente una oportunidad como para que se puedan colar. Aún más de lo que ya están. ahora debemos de tomar en cuenta también cuál es el perfil de muchos de los seguidores de Marcelo Ebrard. Yo he tenido la oportunidad de conversar con varios aquí dentro de la Ciudad de México en mi día a día y no es que sean tantos, me encuentro más gente que apoya a Claudia Sheinbaum, que apoyan a Dan Augusto o que apoyan a Noronha. Pero a Marcelo no me encuentro con tantos, pero definitivamente los que me he encontrado y lo que yo he escuchado por a viva voz, ahora sí que directamente de ellos, es que no les parece, no les cae bien Andrés Manuel, se expresan de muy mala manera, no están de acuerdo con las políticas de la Cuarta Transformación, no quieren saber absolutamente nada de Morena, pero a la falta, a falta de un candidato sólido por parte de la oposición, están dispuestos a votar por Marcelo Ebrard. ¿Por qué? Porque se sienten más identificados con él. El apellido Marcelo Ebrard Casaubón es alto, es blanco, maneja varios idiomas, de alguna forma fue como canciller, como secretario de Relaciones Exteriores, pues tampoco vamos a decir que tuvo un mal desempeño, hubo cosas muy buenas y otras pues algunas que se quedaron quizás un tanto pendientes, pero ese es el motivo por el cual ellos se inclinan, porque se sienten identificados, porque lo consideran que él es uno de ellos y no ellos parte de un movimiento. Entonces, creo que esto puede ser un momento donde ciertos personajes de la oposición de alguna manera puedan de alguna forma sentirse quizás un poco más identificados, porque pues están viendo que de alguna manera se pudiera llegar a generar una posible ruptura por parte de Marcelo con el movimiento. Es cuanto. Hay quienes dicen, estimado Miguel, hay quienes dicen que una inminente ruptura de Marcelo Ebrard impactaría directamente en la candidatura opositora que vería disminuido su caudal de votos porque la figura de Marcelo Ebrard, como bien dice Julio, concita principalmente a muchos, a muchas que no coinciden plenamente con el progresismo de la 4T y están un poquito más cargados hacia la derecha. ¿Tú crees que esto tenga un impacto realmente? Pues yo creo que primero en la decisión que puede haber con nuestro propio movimiento vamos a ver qué tanto impacta. Yo no lo pondría tanto como un sisma porque yo creo que más bien va a ser, yo considero que sería como más bien el desprendimiento de un cachito pero no el desgajamiento de un iceberg. Así lo considero yo porque el capital político de Marcelo pues realmente no es muy grande. Realmente aunque él siempre ha tenido aspiraciones muy grandes pues si hubiera tenido un capital político sólido por ejemplo en el 2012 cuando dentro de la encuesta del PRD compitió en el proceso precisamente contra el propio Andrés Manuel López Obrador cuya figura se habían los medios encargado de desgastarla lo habían parodiado y ridiculizado sobre todo en Televisa hasta decir basta y aún así en medio de todo esto pues la popularidad el arrastre dentro del pueblo precisamente valga la redundancia que seguía teniendo Andrés Manuel pues fue suficiente incluso para ganarle a Marcelo Ebrard que venía de una gestión bastante convincente y no pudo en ese momento en ese momento pues a lo mejor él pensaba que haciendo una muy buena gestión también como canciller apuntándose ciertos ciertos goles ciertos o ciertos home runs con lo de por ejemplo las negociaciones con Estados Unidos parar el problema de los aranceles por supuesto pues esa esa operación casi casi de película para salvar a Evo Morales pues él pensaba que todo eso le iba a ir juntando puntos y capital político y aparte tiene razón Julio pues apoyándose también en esa noción que subyace siempre en los mexicanos colonizados de que alguien blanco políglota con un apellido de Europa central poco común pues ofrece mayor preparación entre comillas así como nos lo han vendido en los medios pero pues ya vimos que los parámetros son otros que la gente no responde a eso y que pues tampoco creo que que por eso tenga tanto arrastre y por eso creo que su decisión su desprendimiento pues no es tanto como un sisma no es tanto como partir el movimiento en dos yo digo que más bien pues es el desprendimiento les digo pues de un cachito de un cachito del movimiento que creo que este mismo puede continuar sin él sin problema alguno ahora que tanto le sirve este este capital político a la derecha pues yo digo que tampoco mucho porque hay gente que confía en Marcelo Ebrard mientras Marcelo Ebrard sea parte de este movimiento pero no creo que haya marcelistas y redentos ebrardistas y redentos que digan si este yo con Ebrard incluso si funda el partido fascista o si incluso funda o se va al partido hitleriano que no existe afortunadamente en México y si lo hay no tiene registro pero no creo que haya unos ebrardistas así de hueso colorado que no razonen que solo se vayan con la figura con el personaje creo que el propio Marcelo Ebrard va a perder capital político si se va a otro movimiento y las otras personas de la oposición o bien los adeptos de la oposición pues tampoco les va a hacer gracia que venga aquel que negoció las vacunas rusas la Sputnik que también tuvo campaña negra no les va a hacer gracia el que trajo al criminal confeso Evo Morales o sea también estaríamos un poco si de este lado hablamos pues de ciudadanos que meditan muy bien su voto y sus preferencias porque están bien informados y politizados pues del otro lado puede haber uno que otro por ahí bien informado y politizado y que por congruencia no reciba Ebrard con los brazos abiertos entonces en este sentido y bajo estas circunstancias yo considero que ese desprendimiento de ese pedacito de esa hoja al viento que sería lo que representaría la partida de Marcelo Ebrard que sería más una cuestión otoñal una hojita que se desprende y se va por el viento pues no no creo que le que le reditúe ni a él como personaje político ni tampoco al posible movimiento al que se adhiera porque pues de dónde viene o sea de un día para otro no le van a perdonar estas cosas que para nosotros son un triunfo del movimiento pero para estas personas pues les hizo arder partes del cuerpo inenarrables entonces pues yo creo que ahí va a quedar Ebrard ahí va a quedar Ebrard con esto que él mismo está haciendo que es un movimiento desesperado se le está jugando y si le sale pues que bien para él pero lo más probable es que no le salga y entonces pues yo creo que ya ya no va a tener algún futuro político importante y menos dentro de este propio movimiento aquí entonces la pregunta la pregunta me parece más que pertinente ¿quién gana con este dislate Ebrardista? ¿quién gana con esta rabieta? ¿quién gana con este movimiento? si no se beneficia Marcelo Ebrard si no se beneficia Morena si prácticamente no tendría no tendría un impacto positivo en la oposición ¿quién ganó con lo que ha ocurrido en estas horas en este en este en este movimiento y en este partido creo que tenemos un pequeño problema ahora estoy ahora sí ¿no? exacto ok si me tenían en mute ahí por güero y políglota fue Miguel Martín lo sé por tener un apellido de Centro Europa ¿no? fue Ebrard ya ya estoy tomando nota pues es una muy buena pregunta mira este tipo de cosas nunca ayudan a un movimiento como bien dijo Noronha ¿no? yo creo que de manera muy elocuente justo en un momento en que la derecha está atacando al movimiento por esta ridiculez de los libros de texto ahora sí el pan regresando a sus raíces básicamente fascistas de quema libros ¿no? Xochitl iba a ser pues el extra esquista candidata ahora están regresando realmente a quienes realmente son son unos quemalibros justo cuando la derecha están en varios estados intentando impedir que los estudiantes tengan libros de texto para estudiar ¿no? en Chihuahua en otros estados ¿no? justo cuando ha habido en esos meses ¿no? esta embestida de lawfare pues la Suprema Corte invalidando leyes encontrando problemas de puntos y comas para invalidar leyes es decir invadiendo el proceso este dominio legislativo todo esto que un movimiento de izquierda siempre tiene que enfrentar es muy difícil ser de izquierda es decir la derecha tiene el dinero tiene los poderes fácticos tiene Estados Unidos a su lado tiene el Fondo Monetario Internacional tiene las empresas calificadoras Moody's y todo eso tiene la prensa nacional tiene la prensa internacional es muy fácil ser la derecha puede ser alguien mediocre y llegar a la presidencia por la derecha porque tienen todo esto atrás de ti es mucho más difícil ser de parte del pueblo ¿no? y llegar al poder porque el poder fue hecho para ellos ¿no? por y para ellos ¿no? entonces llegar al castillo desde la izquierda pues tienes que tener todo el pueblo este movilizados ¿no? y militante ¿no? que ha sido obviamente pues la gran virtud de este movimiento y cada vez que hay ese tipo de rabietas como bien lo mencionas pues debilita el movimiento ¿cómo no? si Ebrard sale y dice que pues están ayudando a Claudia desde el gobierno federal y las encuestas y eso y el otro pues esto está obviamente dando amunición a la oposición ¿es el fin del mundo? no, no creo yo creo que como dije en mi primera intervención es un comportamiento muy típico de alguien que está en un segundo lugar sin miras de poder rebasar ¿no? a la puntera ¿no? en este caso entonces es algo incluso que podemos decir que era algo esperado ¿no? creo que pues no fue muy bien pensado de hacerlo en este momento pero bueno así allá es ¿no? y como dije yo creo que el partido está funcionando como debería que es no sobre reaccionar y todos los candidatos pues están respaldando el proceso ¿no? dejando hablar básicamente sobre eso entonces tanto el el acto en sí puede ser esperado pero lo que es mejor es la reacción que se está viendo por parte de los demás candidatos en sí y es un trabajo básicamente de contención ¿no? porque lo que no hay que hacer es sobre reaccionar a esto y empezar esta guerra de redes sociales entre hebradistas y no hebradistas y pues obviamente todos los otros este partilarios de otras personas ¿no? es decir si Hebrard hizo un error hizo algo mal que a todos los luces sí pues esto habla por él ¿no? no es necesario entrar yo creo en redes sociales y estar ahí desde las bases dándonos de dándose de cabezazos ¿no? porque en algunos en algunas semanas cuando esta encuesta termina pues todo el movimiento va a tener que overse a unir y enfrentar el asunto de los libros de texto y enfrentar el asunto de la Suprema Corte y este la necesidad de una reforma judicial y enfrentar el asunto del injerencismo de los Estados Unidos ¿no? enfrentar el asunto de la soberanía energética y alimentaria y el sector este salud ¿no? es decir tantas reformas que queden pendientes ¿no? que van a necesitar un movimiento unificado si quieren un plan C llegar a una mayoría calificada van a necesitar las degradistas por pocos que sean de pues adherirse votar entonces es no exagerar es decir ventilar el asunto claramente pero no entrar tanto así 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 que los ánimos se calienten en tanto que la posterior operación cicatriz pues no se puede dar como se va a tener que dar ¿no? obviamente si EBRAR va al movimiento ciudadano pues todo lo que dije se invalida ¿no? de disparate ¿no? luego si se llueve con él con todo ¿no? pero mientras tanto pues recordemos el plan C es decir ahorita yo vi en la encuesta de El País Encol ¿no? Morena está en 60% está bastante bien ¿no? comparado con la izquierda en casi el resto del mundo es realmente bien 60% pero la mayoría calificada necesita 66% 67% todavía no está el movimiento todavía no está ahí 60% está muy chingón por usar la palabra pero necesita otro 6, 7% y esto va a requerir mucha unidad para llegar a esta meta vamos a vamos a tener ahora que cerrar la conversación en la espera de esta de esta inminente del partido Moreno pero quiero el Julio la presencia y pues invitarte a que nos compartas en redes sociales y donde te puede ubicar la gente por supuesto con la disculpa de cortar abruptamente esta esta conversación bueno bueno si me escucho si 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 este bueno este no no pasa nada yo sé que aquí es esto estamos en espera de posiblemente una intervención por parte de Mario Delgado como bien Guillermo lo mencionaste hace rato al iniciar prácticamente la transmisión y bueno pues primero que nada es un gusto es un honor estar compartiendo esta mesa de análisis desde luego contigo Luis con Miguel y desde luego con este Kurt entonces que no es la primera vez que ya me toca informar con ellos la verdad es un gusto Miguel un abrazo a la distancia Kurt nuevamente un abrazo y bueno a mí me pueden seguir en mis redes sociales me pueden encontrar en Twitter ahora y desde luego pues un saludo y un abrazo a la distancia a toda la audiencia que está pendiente y atentos a esta transmisión una disculpa querido Julio tuvimos ahí un pequeño problema técnico y estaba estaba en la imagen Miguel así que Miguel pues este muchas gracias por haber estado aquí una disculpa por estos inconvenientes redes sociales estimado Miguel claro Luis Guillermo muchas gracias muchas gracias y si pues es que los en vivos así no tienen palabra de honor los en vivos y menos estos estos programas de streaming pero pues si nos vemos con mucho gusto pues ya saben me encuentran en mi canal al aire con Miguel Martín me encuentran también en ex como arroba Miguel Martín en Facebook como Miguel Martín Felipe Valencia pueden leerme en Regeneración y en los reporteros MX sobre todo en Regeneración donde publico aparte de una columna política una cultural también encontrar mi libro La Primavera Digital Mexicana en Amazon igualmente lo pueden bueno eso para quien esté fuera de México lo pueden adquirir directamente conmigo por mensaje en redes sociales si están dentro de México y les hago llegar una copia dedicada y también quiero pues hacerles un anuncio una invitación a ver si ya recuperamos a la producción ya me pueden poner la imagen y si no pues no hay problema para ir para acudir con los ejidatarios del municipio de Melchor Ocampo este este domingo este domingo de 8 a 12 por la mañana para plantar árboles que es un gran acto de nobleza este municipio de Melchor Ocampo donde por cierto el ejido de Villa María está siendo amenazado porque algunas empresas le quieren poner una planchota una planchota de cemento que sería un ecocidio porque son son lugares que nutren a la laguna de Zumpango entonces pues los invitamos a que pues contrarrestemos esto el domingo a partir de las 8 de la mañana para sembrar un árbol frutal en el municipio de Melchor Ocampo en Villa María muchas gracias a todos muy buenas noches es un gusto como siempre coincidir con estos grandes analistas y más que otra cosa seres humanos compañeros gracias muchísimas gracias Miguel y una disculpa también por estos inconvenientes técnicos la tecnología no tiene palabra de honor pero entre camaradas entre amigos entre compañeros estos pequeños errores se dispensan se disculpan así que te mando un abrazo con mucho aprecio y Kurt pues también para despedirnos de esta mesa un poquito atropellada ¿dónde te encontramos amigo? ¿dónde podemos seguir tus puntos de vista? algo está pasando ahí se me hace que se me hace que estamos sufriendo los embates de los hebrardistas que nos están poniendo los duendes de la tecnología en contra o a lo mejor soy yo que luego siempre tengo problemas técnicos para transmitir en mis espacios estimado Kurt ¿me escuchan ahora? ahora sí te escuchamos estimado ok bueno un placer coincidir contigo Luis Guillermo y con mis compañeros de la mesa pues ahí está mi twitter arroba Kurt Hackbarth yo también escribo para la revista Jacobin tengo un nuevo artículo que va a ser en algunos días acerca de pues el resultado de la medición de pobreza del Coneval y también tengo mi columna en la revista Sentido Común y chéquenme en twitter yo tengo unos tweets creo que interesantes de esa semana acerca del New York Times este reportó todo absolutamente mal y incorrecto y miliciamente incorrecto acerca de pues la pobreza en México ¿no? The New York Times afirmó que los programas de AMLO estaban este dañando este injuriendo agravando la pobreza en México el Coneval mostró que fue todo el contrario entonces el New York Times quedó con este huevo en la cara como decimos en inglés para que para que me vayan checando ahí en Twitter sus corresponsales desde Polanco no están al tanto del país pues con eso pues este mando un saludo a todos este a Julio y Miguel Martín y hasta la hasta la próxima Muchísimas gracias Kurt Muchísimas gracias Miguel Muchísimas gracias Julio Una disculpa insisto por esta atropellada atropellada este cuestión tecnológica que me impide pues reconocerles como se debe su su tiempo su su conocimiento su su forma de hacernos entender lo que está ocurriendo en este país Muchísimas gracias a nombre de Sin Censura y a nombre de Vicente Serrano titular de este espacio y bueno vamos ahora vamos ahora a la segunda mesa de esta de esta noche antes de de que en algún momento tengamos que cortar la transmisión vamos a platicar sobre una cuestión sumamente importante que está ocurriendo en México y que contralinea nuestros amigos nuestros aliados de contralinea tienen en el vértice de su observación el saqueo la la desaparición de archivos importantísimos de nuestra memoria histórica haremos un recuento de lo que está ocurriendo en este en este sentido dónde están los archivos de la guerra sucia dónde están los archivos de los orígenes del narcotráfico de esta era dónde están los archivos de muchos muchos hombres y mujeres fundamentales para entender la historia de la segunda mitad del siglo XX vamos a platicar con Sosimo Camacho y por supuesto después no se vaya usted a perder la conversación con Laura Laura Barranco periodista activista y amiga de esta casa que trae una dinámica de defensa de la ecología de defensa del medio ambiente interesantísima así que vamos con esto no se vaya no se vaya